ahora sí muy buena gente que tal como esta maravillosa desvelación nocturna pues bueno vamos a dar un rotejo más a estimando que vaya todo bien porque me van las cosas un poco raras en general pero bueno vamos a a rezar para que esto funcione no sé qué cojones le pasa últimamente a los a los programas de emisión que me van fatal pero bueno perdona mi voz cara espera ayer cogí un día bastante malo en general ahora voy a contar qué cojones vamos a hacer un min mierdas express pues bueno ayer vino a visitarnos el señor álex que es la tormenta está tan famosa que está estos días al fin del mundo alejandro alejando el fin del mundo pues bueno ayer fue un día muy raro vale primero se ve que juez me llamaron a última hora del día si podía adelantar mientras al trabajo dije que sí no había problema entraba a las 6 lo que yo no me esperaba era acabar a las 10 esa la primera así bofetazo una cara zasca y la segunda es que la segunda que joder por la mañana yo fui con la ropa normal de trabajar por la mañana que son pantalones largos de trabajo y una camiseta de manga larga normal camiseta insisto no sudadera y no hacía mucho frío pero ese cojones paso durante el día que empezó a encapotarse el cielo y os puedo asegurar que entre la nueve y media de la mañana que más o menos empezó a encapotarse el cielo y las 12 si las temperaturas no cayeron 15 grados porque yo estaba helado no frío no helado tenía las manos a engarrot en algunos hemos dicho en castellano agarrotadas engarrotadas las tenía que no podía mover las del frío que me tocó decirle a la chica digo avisó los caminos que me voy un momento por una sudadera porque no puedo trabajar estoy congelado y obviamente las consecuencias son las que son tengo la voz hecha una puta mierda aparte de todos los gritos que pegué ayer que también me queda a gusto dicho lo cual vamos a continuar con un gresín impact ahí y eso lo disfruté mucho el otro día que sin impact mejor de porque en un principio que hace un directo un poco más largo pero al decirme puede venir a las 6 y lo pegaba iremos a las 6 que total me cuesta poco pues eso dejo de la garganta de hecho me estoy haciendo un lingotazo no un café con leche no un lingotazo de café con leche aquí aquí igual cabe un bote de coca cola no se exagero por de café con leche bien calentito por cierto me han dicho que la versión de pc va finísima de la muerte y que esta no va excesivamente bien pero también dice que en pc se te mete el programa este anti cheat que es un poco mojón voy a quitar el ratón de aquí puede ser si me dejan volver a empezar así que vamos a empezar desde el principio bueno si las pantallas de carga son siempre sean tan largas o no pero aquí son un poco me van a dejar de empezar creo que no es continuar no ya está no vamos a continuar a ver en un principio creo que habíamos marcado lisa vamos a hablar con lisa estoy pensando que el mapeado en consola es un poco joder lo puede ser cura un poco más tío que parece que no hayas hecho juegos para con mando nunca no sé quién o sea estos tíos hacen han hecho varios juegos de bmeo creo recordar que me dijeron porque parece que nunca lo hayan hecho con un mando es que está el mapa del mando es horrible horrendo asqueroso interactuar con cuadrado pegar con círculo de playstation vale esquivar con r1 si me dejarán por lo menos en remapé arlo pues jugar un poco más cómodo porque me esquivar con así estaba así estaba el día ayer porque encima hacía aire encima hacía aire no hace falta mantener el botón por lo que veo yo aquí hay algo ingredientes ahora la animación es súper absurda de escalar además es el puto pide hermano me jodas uy ya se por ahí florecita y lucecitas y cosas así a pues no está aquí el tío este de misiones a ver vamos a ir a esta vemos que para el cumpleaños aventuras que están por venir sería mejor hacer algunos preparativos vamos a marcar primero esta que bueno es secundaria pero es de preparativos lo cual pues siempre mola que ya creo que viene aquí quiero decir que ya creo que viene aquí quiero decir ahí busco un arma sobre ahí toma tu pico o si necesitas algo más lo puedo hacer con solicitud Te lo agradecería, la verdad No necesito, tengo otras cosas que hacer Pero no me has dicho nada No me has dicho nada Yo sigo pensando de verdad que el juego es Dios, eh Ahí tengo a Chingun y a Noel, a ver Esta que me regalaron Y esta como ataca ¡Ay, Dios! ¿Qué dices? ¿Y esta? Va con espada a los dos Interesante Bueno, vamos a ir con Florencia Es que es un poco extraño porque... A ver, interactúas con el mundo con cuadrado Pero a la hora de hablar es X No sé, es muy raro Buenas, Ailen ¿Chugune está roto? ¿En serio? Pues a mí me sale de manera aleatoria No sé si sale a todo el mundo Pero a mí me sale de manera aleatoria La otra sí que me salió más en plan ¿Te sale sí o sí con esto? Está por aquí el hierro Se supone Vamos, quiero pensar que lo amarillo es donde está el hierro, ¿no? Ahí está, vale No me hará falta nada, ni un pico, ni nada Se puede coger Tal cual A ver No te cojas, hermosa No te cojas, hermosa Pues ese, en principio, no lo puedo coger Ah, vale Se rompe con la espada Uh Interesante No tiene puto sentido, pero interesante Es verdad, no, mira los elementos de... De los dos personajes Porque yo sé Esta tía es... Esta tía que era, no me acuerdo La arquera es fuego Voy a pillar más hierro, por si acaso Lo rompe más fácil con Chon O con alguien que tenga el arma pesada Uh Lo que voy a hacer va a ser Mirar a ver las cartas que tengo Y subirles de nivel Reacción elemental Elementales climáticas Pueden confundir El elemento hidro A las criaturas El elemento se ha contratado en otro elemento Para activar Bueno, eso ya Puedo explicarlo en el otro día Pero, a ver Cómo era esto Aquí Es que hace dos días que no juego Y esto ya Vale, a estos creo Nivel 1 Nivel 7 Nivel 8 Vale, vamos a subirlos a nivel Vamos a subir un par de niveles Y ya está A cada uno Más que era para tener todos al mismo nivel Sé que dije que no tenía que bajar de 13 Que es lo que me habían regalado Pero bueno Es algo A ver detalles Vaporización y derritido Uh, este tío Ah, pero no me pone qué elemento es A ver Ah, vale Me lo pone ahí Vale, este es hielo Fuego Imagino que tierra Y aire, ¿no? Bueno Continuemos Lo hemos pillado Eh, espérate No me pongáis interrogantes en el mapa Hijos de puta Ah, bueno Que eso es la misión Tío, no me hagáis esto Tío, que odio que me pongan interrogantes en el mapa Me vuelven loquísimo No es que lo odie Sino que, joder Es que veo un interrogante y digo Ponela, ponela, ponela ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La caja, la caja La caja Me pasa mucho con Con los nuevos Assassin's Creed Ah, ah, ah Susto ¿Esto me hace daño? Vale, esto me hace daño Tenía que mirarlo, eh No es que sea gilipollas Que lo soy Quería mirar que me hiciera pupita Pues eso, que los nuevos Assassin's Creed Me pasaba eso Que, joder Veía interrogantes por el mapa Y mira que lo tenía puesto Para que hasta que no descubras la zona O el lugar no te salieran, eh Pues, joder Ah No podía evitarlo, eh Yo me decía Céntrate, céntrate en la misión principal Céntrate en la misión principal ¡Ay, un interrogante! Y me iba a traer el interrogante Vale, por lo que veo Toda la vida no se regenera sola Oye, la música guay, eh También ¿Qué quieres? Destares mucho Sí, sí, lo sé, lo sé Tengo los pedazos de hierro Uy Te habías olvidado de mí Tan pronto Es de cinco minutos Vale, lo que sí que sé Porque lo he visto ¿Pasa algo más adelante? Sí, lo sé, lo sé A ver, es un MMO He jugado a varios Y tienes un montón de cosas que hacer Lo que sí que sé Porque lo he visto Es que puedes crear armas loquísimas O sea, el tema de creación de No de armas Sino de Todo en general Es loquísimo Vale, ahora qué Voy a regenerar otro también Ah, cola llena Vale, tenía que recogerlo Vale Está bien currado el juego Eso me dice mucha gente Que el juego Está muy bien hecho Más sea de que te guste más O te guste menos Que el juego A ver, de momento Tiene contenido Y hablando de contenido Ay Dios Lo que me llegó ayer Por correo Ay Dios Lo que me llegó ayer Al correo Me dijeron Baldur's Gate 3 Está el 6 de octubre Disponible Ay, no me digas eso Por favor Que la semana siguiente Tengo vacaciones Tengo una ganada De coger el Baldur's Gate 3 No lo pueden imaginar Qué excelente Pues eso Lo que sí que me llegó Es que en un principio Es un Early Access Que irán poniendo contenido Con el Con el tiempo Lo cual me gusta O sea, a ver No me gusta pagar Porque encima Creo que sale a precio completo O sea, no sale en plan No, no sale a 60 pavos El juego Pero te dan un contenido Genérico O sea, entre misión principal Y cosas Duran 25 horas Que irán ampliando Con el tiempo Eso me gusta Quiero decir Vuelvo a repetir No es que me guste Pagar por un Early Access Pero me gusta Que me dé las cosas Poco a poco Porque luego me pasa Como en Divinity Original Sin Que son los mismos Tíos que lo hacen Que me pongo a jugar Como un hijo puta Y en la que llevo 75 horas Digo Coño Si estoy en el prólogo Todavía Estoy en el tutorial Y si me da las cositas Poco a poco También estoy en contra De los juegos episodicos Pero por ejemplo El jugar El Yo que sé Jugar 20 horas Al Bardurgey Que durante 20 horas Pues igual me tiro yo Una semanita Más o menos Para hacérmelo Y luego A las dos semanas Te ponen Un par de misioncitas más Y luego al mes Un par de misioncitas Hostia A mi eso me gusta un montón Ven aquí Mofeta Lo tengas aquí Que tengo ganas de Hacerte padre Me molaría Vale Tenemos varias cosillas Que quiero investigar Es el templo Ahí está Ahí la No Ahí está la de fuego A ver Primero quiero investigar El tema del mapa Que según dicen Tampoco es excesivamente Grande Pero A ver Minimizar Si, si, si Yo lo disfruto mucho Yo Bardurgey 2 Vamos Me divorcié 5 veces Con ese juego Metafóricamente hablando Imagino que será este de aquí ¿No? A ver Ver recompensas Pues no me aparecen ¿No? Pues el bandurgey 2 Lo disfruté mucho El divinity original Sin No os podéis ni imaginar Lo que lo gocé El 2 no lo jugué tanto Porque el 2 se me hizo un poco Ya bola Pese a ser un puto juegazo O sea Pese a ser Muchísimo mejor que el primero En muchísimas cosas Sobre todo en el tema De misiones No le tengo marcada La misión ¿Verdad? Obviamente Eh Ester Vale Y a mí Los juegos así Es que me da miedo Empezarlos Porque es como Como me cierre Con el juego Como me paso Con el Por ejemplo Con el Este de obsidian Coño El Pillars of Eternity Si me ciego Con esos juegos Os puedo asegurar Que Dejo de ser persona Para siempre Hijo de puta Bueno Te vamos a pasar Te vamos a dejar Ah mira El bicho este Puede seguir ¿No? Una sustancia Que ha acumulado En esa energía Ofrécela a la estatua ¿Es esta? Si si yo tengo Tengo Compañeros Del podcast Y eso Que Que dicen Que cogen el Bando Y no lo saben Soltar Sin embargo Hay otros Eh Son atalayas Sin embargo Hay otros Que no les ha gustado El juego Lo cual es comprensible Y más aún Conociéndolos Hacer ofrenda Eh Ofrecer todo Tiene muchos toques De varios juegos Que me gusta La gente dice Se parece mucho al Zelda Es verdad Que tiene cosas Muy del Zelda Tiene cosas Del Zelda Y es verdad Pero a mi Me recuerda más A un Tales of Que al Zelda Obviamente Jugablemente no El juego Me recuerda más Al Zelda Pero no sé La sensación De De juego Me recuerda Muchísimo más Me recuerda Muchísimo más A un Tales of Porque yo sigo pensando De verdad O sea Que nadie se enfade Sigo pensando Que a mi Los celdas Me parecen Aburridísimos Este es nuevo ¿No? Elementos Que habían escapado De la atmósfera Vale Vamos a ir un ratito Con esta Vale No se pueden fijar Enemigos Vale Eso es lo que Intenté probar El otro día Y no me acordé Lo de fijar enemigos Por lo menos Esto es automático Eso sí O sea El ataque este Es automático Siempre y cuando Este marcado Con el mapa O sea Con el Con la flechita Vamos a cambiar De personaje A ver Uy Iba a hacer el especial No se que hace el especial La verdad Consejos de combate Ah Me pone un escudito Bien Bien Si si No A ver El juego Por mucho que digan Que es una copia Del Zelda A ver Tiene cosas del Zelda Como por ejemplo El tema de escalada Las alas Y eso Pero ya está Hay que decir A mí jugablemente Vuelvo a repetir Me recuerda más A un O sea jugablemente Perdón La sensación que tengo Es Es más De un Tales of Vamos a hacer Unas cuantas Ah no puedo cocinar Con este De manera manual Quería subirle El nivel De Hostia Carga 227 De 30.000 La Virgen Santa Vale Esto que me subía Críticos Esto me subía Un poquito La vida Hostia Pues Es más support Yo la he visto Más O sea Cuando le he hecho El especial La he visto Que me salió Como una especie De escudo Lo cual no pasa nada Quiero decir Bien Vale Vamos a pillar Algo Que me dé Es que me parece Que está rotísimo ¿No? Restaura De un 8 Un 10% De vida Al personaje Y además Le da 800 1200 puntos De vida Adicionales Que me parece Una puta Barbaridad Porque yo creo Que la vida Que tengo Es 1000 O sea Me dobla La vida Uh Espérate A ver A ver A ver Un segundo Este sistema De apuntado Si que no me gusta Una mierda Esto es muy Zelda También Esto si que es muy Zelda Pero bueno Vuelvo a repetir Me da igual Quiero decir A mi Zelda Me aburre Este no Y también reconozco Que a mi el Zelda No es que me aburriera Es que No me gustó El sistema De No me gustó El sistema De De tener Que meterte En un menú 74 veces Porque el arma Se te rompía Y me da igual Que con el tiempo Y todo lo que tú quieras Eso cambiaba Creedme Me da igual Literalmente Me aburre Tener que estar En medio de una batalla Entrando 5 veces Al 5 veces Al 5 veces Ahí veis Lo que os digo Del mapeado Del mando Que además Siempre pongo La misma anécdota En el primer mundo O la primera isla Que es la isla Del prólogo Hay como una especie De voz secreto Que es un golem De tierra Vale Pues yo no pude Matarlo Al golem De tierra Por la simple razón Que me quedé Sin armas Oye No te puedo coger Ah no Esto era para seguirlos Y creedme Da muchísima rabia Porque dije Hostia Vamos a ver Acabo de perder Un combate No porque No porque No porque el No porque el tío Sea mejor que yo Sino porque Simplemente Me quedo sin armas Esto tiene una pinta De ser especial El bicho este Lo he matado ¿Lo he matado o no? Aquí ya está Y se levanta Vende Lo puedo quemar Pensaba que me darían Algo especial Vale vale Si 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 Lo he pillado Lo he pillado Se agradece Se agradece Cualquier tipo de consejo Es muy agradecido Voy a decir muy agradable Aparte de agradable Agradecido Ahí estaba la estatua Nada Vámonos al templo Vamos a volver a probar Lo de la De verdad Lo de apuntar con mando Es horrible Pero horrible Lo de apuntar con mando Es horrible Por lo menos en este juego Ya en general Pero es que en este juego Me cuesta un montón Ya me ha vuelto Ya he vuelto a esquivar Con cuadrado Ya he vuelto a esquivar Con cuadrado Lo voy a pasar muy mal Esquivándolo Esto se puede romper Uh Esto es agua Son piedras de hielo ¿Veis esto que es? Ya tenemos una ofrenda más Tenemos dos especiales cargados El de fuego Y el de Viento Creo que es El viento se combina fácil Pero eso de combinar ¿Qué es? Que tengo ataques especiales Rollo Tales of En plan Ataques combinados Entre dos Hay un cofre también No sé si llegar hasta allí Uy, aquel tiene mala pinta Aquel tiene pinta De que me puede reventar Muy fácilmente No sé si llegará o no Perdone señor ¿Se puede usted Acercar a los explosivos? Estos son niveles 7 estos No sé Uy, Dios Perdón No te vayas desgraciado O sea, que mal apunto Con el puto mando De verdad Ah, se ha recuperado El cabrón Uy, el bicho ¿Esto lo uso de tanque? Tiene toda la pinta De que no puedes usar De tanque Porque esa punta La hermosa No me cambies de objetivo No, 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 no Caca Un segundito Hijo de puta No me hagas esto Juego Es que se va un montón Con el mando Sí, va por ti Compañera Porque eres su objetivo Y ya estaría Y ya estaría, ¿no? Vale Bueno Ah, vale Sí, sí, sí Eso me lo explicaron El otro día Sí, es verdad Que también es muy celda En plan Si tú tiras una flecha Y la flecha Traspasa el fuego La flecha Se prende Eso me lo explicaron El otro día también Me apetece un poco De Gacela Gacela Cocinada Maravilloso Y por aquí hay una especie De rocas Las he visto yo antes Uh, me está haciendo daño A ver Vale Vale Vale, pues estoy haciendo pupita ¿Y esto qué es? Anda, no puedo atacar y... Se salta y atacar a la vez No sé lo que es eso Bueno Centrémonos un poquito Va Que se me está yendo la cabeza otra vez Que me he ido a por el cofre Ya me había olvidado Completamente De la misión principal Maravilloso Va a estar templo aquí O por aquí Por lo menos De arriba No, está Pero imagino que estará por aquí arriba ¿No? A ver Ah, está ahí arriba Vale ¿Y esto qué es? Vamos a probar al... Chongyun este Vale Uh, uy, 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 uy Uy, el lag Uy, el lag del mando. Vale, tengo ataques cargados. Maravilloso. Ataque cargado. Pero esto no hace... Ah, esto es lo que yo quería. Vale. ¡No! Tonto, pollas. Qué tonto soy, de verdad. Bueno, por lo menos el aguante es mayor que el del Zelda. Vale. Uy, nivel 12, eh. Tira para atrás, tira. Pero tengo que saber a esta gente poderosa para mí. Uh, espérate. Lo que no tiene es vida. Por tanto, doy por hecho que no se puede matar, de momento. A no ser que tenga que atacarle con algún elemento, que es muy posible, muy probable. ¿Tú eres un espíritu? Sí. ¿Dónde vas? Arriba. Vale. ¿Por dónde cojones se sube? Vamos a ir por aquí, a ver. Es que son putos spiders, hermano. Me jodas. Oli. Maravilloso. Vale. Vale, tengo todos los elementos cargados menos los de esta. Esto está por aquí. A ver. Está bien. Investiga. No rompas, investiga. Vamos a cargarle a esta el especial. Sí, sí, no. Voy a estar un rato largo, eh. Que aquí son las seis de la mañana, pues tres horitas más seguro. ¡Ay, Dios! Que no lo he visto venir ese. Vale, lo tengo cargado también. ¿Sigo perdiendo vida? No. Vale. Y como he visto que estaba quemándome, digo, bueno, estoy perdiendo vida. Bueno, pues ahí está nuestra compañera. La maga. De hecho, Jun está jodido, eh. A ver. No. Tengo un montón de... ¡Eh, eh, eh, eh! Ataque básico 38. Tengo espadas mucho mejores, eh. Vale, vamos a comer. Tengo un montón de artefactos que no estoy utilizando. Madre mía, del amor hermoso. Esto no sé lo que es. Vale, esto es lo que yo quería. Vale. Y ahora en equipamiento, vamos a mirar, a ver, tenemos cosas chachis por aquí. Coño. A ver, 39, 39. Bueno, realmente no me da nada. Más allá del... ¿Qué hace más daño de agua? En principio. Seleccionar material. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espérate un segundo, espérate un segundo, porque me acabo de volver loquísimo. ¿Podemos ponerle armas al arma? Bueno, voy a equiparme lo mejor que tenga, lo iré fortaleciendo y ya está. A ver. Restore 8% de vida después de derrotar al oponente. Esto es... Vamos. Básico no, lo siguiente. Vale. Creo que voy con el mejor. Vale. Pues lo vamos a poner a ti. Y el otro arma se lo pondremos a ella. A ver, le sube bastante el... el status. Vale. Continuemos con los artefactos. A ver. Un segundito. No puedo ponerlo, ¿no? Bueno, artefactos. Ranura. A ver. Sete de dos piezas. Ah, este es el set aventurero. Me lo puedo poner. No entiendo esto. A ver. Bueno, voy con el set aventurero. Ahora. A ver. Filtrar. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ya te digo yo que voy a estar mínimo tres horas más. A no ser que pase algo... que me haga salir de aquí. En principio. Voy a estar un ratejo más. Pero es que no entiendo. A ver. Conjunto. Aventurero. Bueno, igual lo tengo equipado ya. De médica. Vale, ya lo tengo equipado, ¿no? Es que no acabo de entender el tema de los artefactos. A ver. Esto es de aventurero. Quitamos. Vale, vamos a cambiar este. No, vale. Bueno, doy por hecho que estoy con el set de médica. Vale. Doy por hecho. Y ahora esta. Bueno, me hacen falta dos piezas. Es que no acabo de entenderlo esto. Bueno. A ver. Artefactos. Aventurero. A ver, no lo puedo poner. Bueno, pues yo creo que vamos a fortalecer algún arma. Perdón, Lisa. Vamos a fortalecer este arma. Vamos a... No puedo... Así, autoañadir. Vale. Y fortalecer. A ver, me sube bastante el daño. 11 puntitos. El ataque un 1%. Vale. Ahora. Siguiente. Armas. Fortalecer. No, no. No, sube 10 puntos. ¿Qué dices? Pues venga. Sé que lo estoy cagando, eh. Quiero decir, pero... Así se aprende. Eh... Volver. Fortalecer. Armas. Fortalecer. Vale, no he consumido. Pues no pasa nada. De momento el arco hace pupita. Comencemos con la misión. Cállate, puta. Que te va a comer todo. No hesite de venir a mí si necesitas algo. Buena pregunta. Básicamente, cosas otras que eso que requieren brawn o brains. Entonces, ¿qué es eso? A ver cómo va el tema de los templos aquí. No sé si va por niveles también o no. A ver, en principio, mi equipo va a ser... Eh... Florencia. Amber. Si puedo, Lisa. Que no lo sé. Y... Veremos a ver. Vale, pues tenemos que entrar en el templo. Templo de la Leona. Vale, hace tres de las profundidades. Nivel 5. Vale, los caballos de favor. Bueno, vale. Recompensas. Tres, tres. Uh, tres cartas de nivel. Diez no sé qué. Y ciento cincuenta no sé cuántos. Ah, posible. Desafito a un jugador. Posible, dice. Pues... Pues... Yo creo que... A ver, ajustes rápidos. Yo creo que vamos a empezar así. Quiero decir... Vamos a empezar con mi personaje. Que por eso es el personaje que yo me he creado. No sé si tengo la imagen de que estoy cagando o no. Pero que me estoy cagando, eh. Y eso no mola. O sea, mola porque cago. Y cagar siempre es mola. Rango de aventurero 5. Ah, está ahí arriba, Lisa. ¡Hola, Lisa! Me acabo de enamorar muy fuertemente de ti. Bueno, un segundo. Pero claro, esta tía... Ahora mismo... Tiene nivel 5. ¿Le puedo subir algo? No puedo subirle nada. Me enamora muy fuertemente de esta señora. Yo no quiero decir nada. ¿Qué te vas a quemar? Tonta pollas. Vale. 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 A ver, esto está activado, ha dicho, ¿no? Abrir puerta A ver, por cierto, ¿cómo ataca esta tía? Vale No, 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 está bien, ¿eh? La señora esta Vale Usted pues igual puede llevar a más personajes, imagino que no, ¿eh? Imagino que será simplemente Que cada templo tendrá su Cada templo tendrá su De esto ya está Eh, vale Vale Último segundo, ¿eh? Bueno, bien, bien, bien Tengo que hacerme cinco niveles, ¿no? Ponía Mil puntos de experiencia Uh ¿Puedo? A ver Estaba mirando y a ver si podía electrocutar el agua Pero veo que Eh Pero veo que no Pero si me ha oído, yo sé que me la escucho A ver Nada más por aquí Esta, ahora se supone que hace bastante pupita Con el arco este Oh, un otro Otro Vamos a escribirlo de aquí A ver Vale De esto de médica itinerante Esta tía es que me encanta Artefactos Eh, se te cuatro piezas Vale Esto Esto es lo que me da rabia No acabo de entenderlo Le meto al set del aventurero Tengo un set Y esto no me cuenta como A cada mil puntos de vida A ver Me acaba de dar mil puntos de vida El set este No Me quería caer Espera 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 que me la van a matar Os muere bastante fácil, eh Aquí No 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 agua 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 y el éxito le puedo meterme en el inventario de manera rápida no acabo de utilizarla de esto a ver no pues se ve que no puedes entrar en el en el inventario de manera rápida lo metemos aquí ya está tomate claro dios es un poco engorroso no tener un inventario oh ¿Quieres saber sobre este gem? ¿Estás broma? ¿Estás en serio? Esto es una visión no no me jodas no me jodas por otro lado no sé si están los enemigos ¿no? ha sido un salto hiper mega potente es que dan los saltos como muy rápidos hostia la cámara tú oye ¿quieres correr? pero ¿estás un hilly churl con algún nivel de inteligencia razonable? no no lo confío por todo los hilly churls no son exactamente conocidos por sus habilidades y tú tú más o menos se cualificas de ser un aprendizaje de magisteria ya de verdad el pasito de más no hay sombra ¿verdad? no hay sombras no sé si tengo que activar algo ¿no? esto es un desafío ¿no? ¿en serio es esto? ¿el desafío? dragon of the east lion of the south wolf of the north falcon of the west they are the four winds of monstat affiliated with barbados the god of animal the dragon of the east storm terror its real name is davalin though most and monstat seem to have forgotten that in all this storm terror business so now you know why davalin is only able to channel three of the four winds power because it has been consuming itself from the beginning ¿por qué motivo? ¿qué? no, perdón ¿por qué haría algo así? ¿qué lo motivo a hacerlo? porque de la maldad, me presumo ¿aldad? la maldad por monstat la maldad lo llevó a convertir a algo más poderoso que el viento en el mismo para convertir a un terror 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 pero, ¿por qué se hace el cuatro winds quer faces ¡eh! el deploy muy fuerte hay algo muy difícil de decir aluvble aquí penea esto que es la vieja historia de open city lo voy a pedirle que no encontrará toda la película que lo voy a pedirle ¿qué tengo que hacer? saliendo en 3 minutos voy a salir y ya está oculus oculus perdidos de las estatuas pulsar para el menú de paimo y seleccionar ajustes de equipo ajustar miembros del equipo ahora puedo quitarme a vale pues sí que puedo llevarla a la maga resonancia elemental vale vamos a cambiarla por esta y ya está vale vamos a subirle de nivel un segundito que me dé todo vale con este ¿he dado alimentario o no? vale atributos tengo 21 bueno nivel 6 nivel 7 vale más o menos para que vaya centrada con los demás tú eras nivel 5 vamos a subirte un par de niveles ¿esto qué hace? ¿qué hace esto? no sé lo que hace el bicho este ah vale que necesito materias de ascensión ¿ah no? el personaje debe subir a nivel 20 y alcanzar el rango de 21 15 para ascenderla a la siguiente fase vale 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 artefactos conjuntos es que tú eres una maga negra vamos a ponerte este que me sube la vida ah vale vale lo acabo de entender ahora tonto soy de verdad estos son todos los elementos o todos los objetos para subir de rango de aventurero vale y cada uno es una clase obviamente entonces con esto me sube un destombar de vida y si tuviera 4 con esto tendría 3 y con esto 4 a ver efectivamente con esto 4 vale coño acabo de entender mola al abrir un cofre se regenera un 30% de vida durante 5 segundos está rotísimo esto vale por donde lo voy a poner de momento le voy a poner a mi personaje que es la que yo quiero para mí para siempre el aventurero tenemos equipados se lo puedo quitar a esta y ponérselo a esta vale y ahora Alice se me queda con 2 igual artefactos 2 conjuntos aventurero vale ya tengo el set de 2 piezas de todas maneras 1 y 2 vale tengo el set de 2 piezas maravilloso pues ya está entonces ahora Lisa tiene 2.000 puntos de vida 1.400 1.600 y 2.800 vale habla con Amber vamos a hablar con Amber a ver que nos tiene que decir imagino que el templo lo puede repetir con otra con otro nivel ¿no? he superado el nivel 1 vamos a pillar ingredientes vamos a pillar ingredientes esta tiene también un ataque cargado vamos a ir de cabeza por este vale estás mojado maravilloso cofre sofisticado vale voy con esto simplemente los mojo maravilloso bueno está bien joder reconozco que me está gustando muchísimo todo lo que estoy viendo todo y esto es al ser de agua imagino que también les hará mucha pulquita esto como mola esto y es que es gratis es que es gratis el juego si se le llamas aplicaba antes compañero vale hay que tener un montón de tutoriales abiertos vale vale cuando Ciro entra en contacto con Electro se produce la reacción superconductor este explícito daño de Ciro en el área de enemigo imagino que será y disminuir significativamente la resistencia física del objetivo afectado vale pues ya está hemos obtenido más cosas raras mira un espíritu vamos a seguirlo no he visto el pilar en ningún sitio lo acabo de perder al bicho este lo he perdido ¿no? a ver ah vale bueno vamos a hacer una paradita voy a pausar esto no sé si me van a matar o no pero bueno que imagen es esta a ver vale pues vengo en nada cinco minutillos vale voy a hacer un pequeño paroncito para hacer necesidades fisiológicas y vuelvo enseguida no sé si me van a matar no sé si me van a matar Amén. 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 Pernando nada. De verdad. Es lo que tiene los madrugones que de vez en cuando nos da por cagar. Vale. Continuando. Para ver si encuentro el mando. Como que somos ya para estar fuera. ¿Cómo que no es un buen día para estar fuera, señorita? Hostia, cuando te tocas te mojas entera, ¿eh? Por favor, que cosa más bonita de música. ¿Tienes tantísimos ingredientes? La única putada es esa, que parece ser que en combate no te puedes curar. Y eso... Y eso no mola, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué se había perdido, perdón? Escuchamos, el 684 se había perdido. Ah, mira, ahí hay otro. Vale, vamos para allá. Bueno, esto a mí ya no me duran nada. Vale, estoy en la primera zona, ¿eh? ¿Tienes ningún combate serio? De momento. Cola de lagarto. Cola de lagarto. Amber estaba aquí, ¿verdad? En el templo de fuego. Porque de misiones, ¿cómo lo llevamos? Vale. Maravilloso. Pues Amber viene conmigo. Falsa. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera venido con Amber? Imagínate que se hubiera transformado en esta, ¿no? Estos templos han sido dejados de desastre por años ahora. Los pueblos de Mondstadt casi nunca vienen aquí. Hay una oportunidad de que haya un monstruo o un campamento de hilo. Bueno, pues entremos. Ah, incluso Storm Terror ha perdido en su propio templo. Sí. También creo que es difícil de aceptar, pero... Storm Terror fue una vez una de las cuatro vientos. ¿Eh? ¿Eh? Espera. ¿Tienes que sentirse eso? No. El viento aquí. Algo está fuera. Vamos a ir y mirar. Cuidado. Pues entremos. Entremos en el templo número dos. Vale, adentro de las profundidades. Nivel cuatro. Vale, pues ir a las recompensas. Perfecto. Y vamos a ir con este equipo. A ver qué tal. Bueno, hasta el café me cago en la puta. Ah. Vale. Los open the door. Vale, esto tiene pinta de... Que hay que romperlos con fuego, ¿no? Me están dando un montón de experiencia de aventurero, ¿eh? Pero un montón. Vale. 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 Un repollo y una solcieta. No. No quería gastarte. Súper graciosa la niña esta. Vale. Portal de... Utiliza visión elemental para ver los atributos elementarios de diferentes objetos. Cada elemento tiene su propio color. El color verde simboliza el dendro. El color puede ser incendiado por el elemento piro. Los escudos de madera de los enemigos tienen un atributo dendro, así que... Vale. 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 Ahí, quietecito. Ahí, 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 ahí. Oh, no, me estoy atiendo. Vale. Vale. Buena cosa que he preparado mi arma secreta. El agujero de la espada. El agujero de la espada. ¡No! ¡No! Esto es un engaño de botón. ¡Haz catacroker! ¡Catacroker! Si, esto también es muy Zelda. Bueno, que me da igual, quiero decir Me debo que sea Zelda, que no, me está divirtiendo Y punto, más que Zelda No, otra vez Menos mal que no se gasta, creo Y no consume nada, creo Ahí tengo nuestro cofre ¿Qué pasa si subo por aquí? Ah, por aquí no puedo escalar, vale, vale Are those explosive barrels over there? Well, one shot should be able to blow them up Get them Ah, tu casa, compañero Consejero errante No sé quién es el consejero errante Una zafanoria A ver, esto era esto y esto Elementos flamables Ahí se pueden quemar Zafanoria De combate Vale No me digas más Si, 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 si Créeme, hasta ahí llego ¿Y ya está? ¿Y ya está? Oye, me gusta, eh Como que cansancio hermoso Pero al menos de esta manera Hemos ayudado a Jean En el pasado Al menos podíamos defender La ciudad y mantenerla segura Esto, por supuesto Es principalmente gracias a Jean Pero ahora con el terror de estrés Directamente atacando Los vientos cambian Así también deberían ser Tacticas ¿Lo inventaste tú misma? Es lo que Lisa le gusta decir Ay, Lisa, qué mona Hablando de eso ¿Los cuatro vientos Que estábamos discutiendo antes? Si quieres aprender más De nuestra historia Puedes preguntar a Lisa No me apetece No me apetece Créeme, Velvet Yo digo La biblioteca Debería ser más conocida De una y otra Sí Desafío completado Me esperaba yo algo más No te lo voy a negar Bueno, pues nada Vámonos Salir del dominio A ver A ver Grom Mamón Grano A ver Grom 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 El móvil ahí Por si acaso No creo que me llamen Del trabajo Pero no descarto nada Vale Reúnete con Kaeya Frente a las puertas Del templo Como ya no descarto nada Lo digo en serio O sea Se cambia de música Vas a morir Vas a morir Y lo sabes Dame cositas ricas Qué rico está todo Papi No te engañes de botón El R2 de este Que era También es un ataque en área Vale ¿El tuyo cuál era? Vale Y el tuyo Vale ¡Wimbling! Te lo demando De verdad Es que es un puto Dolor de huevos Para apuntar Este nivel No se nota Monstruo nuevo Vale A ver Vale Vale No veo Con el bicho ese ahí No, tío Otra vez Me he engañado Vale Vale Vamos a ir un rotejo Con este No me gusta mucho Este Lo veo como Excesivamente lento Porque por lo menos Florencia Rapidita Por lo menos Florencia Rapidita A tu puta gata Vamos a pedir Más minerales A ver Este es verdad Que quita bastante Pero es que es Extremadamente lento Para lo que yo quiero Vale Vale Hay una cocina De momento No creo que me haga falta Con las setas Que voy recogiendo Me vale Este es el templo ¿No? No he utilizado Ninguna habilidad Mágica Esto que es Luceta Vale Hay más ¿Por qué no puedo abrirlo? Ahora hay otra Imagino que serán cuatro ¿No? Ahí hay otra Hostia Es que de verdad Lo de apuntar con el mando En este juego Me está Doliendo bastante Y me faltará una Tres Vamos a seguir a este A ver Uno Nivel 10 Ahora nivel 7 Hoy Dios No te he visto Venir a ti ¿Vale? Me faltaba una antorcha Por lo que veo A ver Tres No la veo la cuarta antorcha Perdón No veo la cuarta antorcha Hay otro cofre aquí Uno Dos Tres No mira que estuviera por arriba Que no creo Pero bueno Por si acaso Me mola el poder de Spiderman Que tienen todos En este juego Pero aquí hay algo Un TP A ver si desde aquí puedo verla Mirad Ahí está Maravilloso No es un cobre de Spiderman Un arma Tiene un espada de guerrero Vale ¿Dónde estás? Por acá Vale Ahí está Esto tiene pinza de que es un monstruo También igual que los otros No me ha dado tiempo de esquivar Mola que los De estos de fuego Se estén quemando No tiene mucho sentido Pero vale Te estás quemando Lo bueno es que Lo bueno es que esta tía Cuando mata enemigos Recupera vida Y recupera bastante Yo lo pintería macho Es que me estoy engañando mucho A la hora de esquivar Hijo puta Vale Lo que digo es que Te recuperas bastante vida Al Al matar enemigos Y si pillas enemigos Flojos para recuperar vida Pues eso que te ahorras En Bueno no en pociones Sino en comida Vente para acá Mola que está ahí Haciendo de tanque No sé la vida que tendrá Pero Pero tiene pinta De que es bastante Bastante tanque Y tampoco sé si Cuando la matan Explota directamente O cuando la matan Ya directamente No explota Y no puedes utilizarla Más en combate Estoy en nivel 12 Ojo Oye que le estoy dando Falso Garnas 94 42 68 40 41 41 43 42 yaz Pase de midocampo Estamos jugando al FIFA ahora Toma Toma hostia Sigo sin utilizar La habilidad, no sé por qué Puedo utilizarla con este Vale, lluvia de flechas, no está mal Venga, levántate Y te la come, compañero Bueno, ahora tendremos que volver a llenarla Pero bueno, quería utilizarla para ver Para ver como Lo que era, básicamente ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Tú qué es? Y ya estaría. Amo del ritmo. Bueno, he tenido un logro de batalla. ¡Eh, rana! Quiero la rana para mí. Rana para mí. Dios, de verdad, lo del mando. Lo llevo fatal, pero fatal, ¿eh? No, 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 no. Joder, no te agaches, desgraciado. A ver, esta tía, sinceramente, a ver, no es que esté rota, pero ayuda bastante el ataque a distancia. Y encima, como tiene esto de curarse... Eso va a flotar. Como tiene esto de curarse cuando mata enemigos... Va bastante bien. Vale, pues esto no es moco de pavo, ¿eh? Aquí me están pidiendo nivel 12 y 13. Y yo no sé si simplemente con... Con combates puedo llegar a subir de nivel, ¿eh? Imagino que sí, pero subirás más lento. ¡Hola! Sí... El horror es la hincapada. Nada. Solo un puñado de monstruos. Gracias. Vale. Esto aquí me da un poquito de rabia no saber qué es. Vale, me estás pidiendo nivel... ¿Qué? ¿Nivel qué me estás pidiendo? Nivel 5, pues bien. Creo que podemos... Vamos con nuestro equipo. Comencemos. De momento dejamos a la sirvienta de lado. Que realmente... No sé si... Bueno, imagino que no cogerá experiencia al no ir en el equipo. No me cogerá experiencia, pero bueno. Me da igual. Debería poner a cargar el móvil ahora que lo pienso. Vale, tenemos alguno... Optativo. Vale. Vale, este es optativo. Cuerpo a cuerpo. Va, tú tienes pinta de ser hielo. Vale. Vale. ¿Otro consejo? Ya están todos, ¿no? Vale. Hola. Hola. Estaba bastante bien el tema de los elementos, ¿eh? Jugas bastante con ellos Jugas bastante con ellos Lo cual me ha gustado Es de verdad la niña esta Que asjoda Aquí se podía subir, ¿verdad? Es que hay como rincones Que me da un poco de rabia No puedo de herir Bueno, mejor llego desde aquí arriba A la que lo pienso Ah, pero no puedo salir Me cago y... Vamos a activar el portal Vale Desactivado, como a mí me gusta Déjame pasar el compañero Pues esto a la hora de... Esto a la hora de... De explorar Imagino que podré... Cambiar de... También se vuelven duros como una roca Si esto también es muy de... Pilias of Eternity, por ejemplo En plan, tú congelas al enemigo Le paralizas el ataque Pero... A los daños físicos es prácticamente inmune Vale 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 Aparcate, compañero Me engañas de botón Sí, es lo que quería hacer Es lo que quería hacer ¿Vale el ataque que tiene? No te quemes, tonto Poyas Ala Mójate Rango de aventurero 7 Anda, mira Si utilizas... Vale O sea, vaporizaciones que te mojas O sea, haces fuego Bien Yo creo que me había dicho ella Y no me he dado cuenta Que si juntas fuego y agua Creas vapor Creas nubes Y creas lluvia Interesante Interesante Vale Esto me lo imaginaba ya Esto me lo imaginaba ya Toma, este tío es nivel 1, ¿verdad? Ah, que no puedo subirlo de nivel ahora Pues acaso pudiera volver A algún sitio recóndito ¿Es eso la cosa en que Storm Terror Usa el poder de Keenat? Parece probable Vamos a lidiar con esto Pues ya estaría Ya estaría Bravo Qué performance Tú eres, a mi sorpresa Un lucho bien entrenado Hombre Haces que me sonroje Haces que me sonroje Pues ya estaría Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría Muy divertido ¿No? Hemos agarrado otro templo De la grasa de Storm Terror Puedo cuidar del resto Aquí Vas a cuidar de otras cosas En el que estoy Hasta la noche Nos vemos luego Adiós Adiós No hay manera Haley Charles Organizó un embusco Como ellos mismos No con su capacidad mental limitada Así que Estabas detrás de esto Ni en cojones eres Me acabo de enamorar Ah, no Pues no me he enamorado Perdón ¿Quién es este señor? Que sin impact Mola un huevo Mola un huevo Mola un huevo Ayer me hice daño Es absurdo Pero me hice daño Poniéndome las zapatillas En el dedo En el dedo gordo Todo aquí Me duele Todo aquí Me duele Todo aquí Uso las zapatillas Se ve que me hizo un mal gesto El dedo o algo Y me duele un poquito Hostia Ha tardado en salir el sol El terror de la tormenta Ufff, finalmente se ha terminado Bueno, todo eso Lo que se ha ocurrido Y lo que se ha ocurrido Y lo que se ha ocurrido Que se ha ocurrido Debería estar de vuelta ¿Quieres volver y ver Cómo están haciendo los knights? Vale Pero si tienes algo más interesante Para hacer Paimon puede venir también Por cierto Obtenemos otro animal En uno de los templos de Four Winds ¿Verdad? Podemos ver más de ellos En el futuro Así que no olvides De ofreirlos a los statutes Vale Prólogo acto 1 completado Acto 2 Por una mañana sin lágrimas Disponible a partir del rango 10 De pronto Puto transporte O encontrando cofres En el mundo abierto Completando misiones O completando dominios Vale Puedes aumentar tu rango aventurero Vale Esto hemos dicho antes Se me ha desbloqueado A ver ¿Qué tenemos de misiones? A ver Ahí, perdón Segundo Bienvenido al gremio de aventureros Te envío una invitación Navegar Habla con Kaella Vale La tenemos marcada allí A ver Cosillas Que quiero mirar Eh Requiere rango aventurero 10 15 Y misión legendaria No me pide Rango Vamos a marcarla como misión A ver Como realmente tengo que ir al mismo sitio Como tengo que ir al mismo sitio Pues vamos a ir Explorando un poco A ver qué tal Uy De pájaro Pobrecito Vale Tiene también el arma cargada O sea La habilidad cargada De momento Boss es cero Eh Lo cual me da miedo Porque no sé Yo hasta qué punto Voy a conseguir Aclararme con los bosses En combate Qué nivel tenéis Nivel 7 El pesado este El pesado este del La música es que mola un huevo Esta tía reparte Que la gusto Además es súper rápida Atacando La tía es súper rápida Atacando Más experiencia de aventurero Y un cáliz Maravilloso Es que me engañó un montón Con los botones De verdad Me da mucha rabia Esas cosas Parece tontería Pero yo digo Dejarme jugos Porque el control No es que no me gustara Sino que no me aclaraba Entre ellos Darksiders Por ejemplo Tenía un control Un poco extraño Un mapeado de botones Un poco extraño Me volvía loquísimo Eh Hierro Un mapeado de botones Vale Vale Sin muner Pues nada No Esto no tiene ataque Que en cadena Aparece un ataque O combo de ataque Electro cristal Electro cristal Que yo escucho Como salen enemigos Y luego no los veo Que a lo mejor No son enemigos Pero joder Esto está limpio Mojame Ah pues no Simplemente cuando le das Hace agua O sea hace lluvia Pensaba que era porque Se había mezclado con el fuego Lo cual era un la polla O sea en plan Vaporizas el El agua La convirtes en nube Y vuelves a convertirse en agua Seguro hubiese sido la polla La verdad Venga dame enemigos Compañero Que me estoy Empezando a aburrir Eso es Dame A ver A ver también me gusta En parte Que la experiencia Te la den las misiones Y no los enemigos Que eso si lo Eh Si lo Cuadran bien No me sale la palabra ahora Si lo cuadran bien Llega a ser un juego Bastante divertido Es decir Hay juegos Como Creo que era Dragon Age Que realmente Los combates No te daban experiencia Te daban experiencia Las misiones Y eso vuelvo a repetirlo Joder Te hace hacer misiones No farmear Porque el farmer Es muy aburrido Matar enemigos Para subir de nivel Si vamos Si te dan opciones En plan Hacer misiones Aunque sean secundarias Cogeme cinco peras Y tú corriendo Compañera Y aunque te den Poca Pero bueno Por lo menos Te entretienen No tienes que estar por ahí Farmeando enemigos Y matando enemigos Y enemigos Y enemigos Todo el rato Me hay enemigos Otra vez A ver Matar enemigo Me están dando Diez de experiencia Por enemigo Pero De nivel catorce Esto se ensucia Esto se me ha ensucia Bastante Es que La esquiva Es un poco extraña Porque Tampoco acabo De pillar la dirección En plan No te vayas Hijo de puta Que te recuperas La vida No ha recuperado La vida ¿Verdad? Creo que sí Uy Que hostia Me ha dado Lo he visto bien Y tarde Nivel uno ¿En serio? Ah no Nivel once Vale Coño Que pesado Eres compañero Vamos a recoger Lo que me ha dado Este Y ya está Ya veis Da muy poca experiencia Los Los combates Lo cual Insisto Si las misiones Están bien Bien equilibradas En cuanto al aumento De nivel Y eso Se puede hacer Muy divertido El juego Hacemos uno De nivel dos Es una pena Que visualmente No se vean Los cambios Es comprensible Ok Ok ¡Gracias! ¡Lago de sidra! ¡Lago de champán! ¡Esto no lo hemos visto todavía! ¡La zona de marítima! ¡Ahí tenemos a uno! Es verdad que el movimiento, a veces duele Vamos a robar Vamos a robar un repollo porque sí Miremos esta zona, a ver Que a ver, no tendrá nada Pero oye, por pegar un vistazo ¡Papa! ¡Ay! ¡Me manda una papa! ¿Veis? Es que tiene como un pasito de más Que a ver, menos mal que no es un juego preciso Se acaba de caer un Se acaba de caer un algo allí Un repollo Creo que se había caído Como te he engañado ¿Le puedo nadar por debajo del agua? O sea, ¿puedo bucear? Mejor dicho De momento no se puede bucear No me he dado cuenta Que nadar te consumía energía Pero bueno, a que mueras No sé Parece un poquito excesivo Pero vale No seré yo a quien te quite ese placer Es que da el pasito de más Que me da mucha rabia Porque vais andando y dices ¡Ay! ¡Que me caigo! Te giras y Da como más pasitos No sé Imagino que es cuestión de acostumbrarse Y ya está ¿Qué te pasa, compañero? Pareces molesto Vale, pensé que me vas a dar Alguna misióncilla o algo Pero no A ver, ¿qué es esto? Vale, pero no me das la misión Podemos entrar en la taberna Que no habíamos entrado todavía Estaba cerrada, me parece Se busca mujer joven de caballo rubio Ropas exóticas O sea, sé yo No sé por qué no había entrado antes Charles Charles, hombre No puede Ah, mira Una misión secundaria Charles Charles Es bueno que haya parado Pero ha sido tan de repente No me sirvió de nada Hacer tantos planes de contingencia Un grupo de monstruos Un grupo de monstruos por la zona Vale Sí, claro Vale, pues vamos a seguirla ¿Dónde estás? Esta Continuemos Me está gustando muchísimo el juego Y quizá demasiado Es fácil que luego me augura las 30 horas Pero de momento es que me está flipando Pero a unos niveles Burrísimos Bueno, pues voy a repetirlo Por si alguien se incorpora En este momento del vídeo Resubido El día 6 sale Valdus Gate 3 Yo no sé qué hacéis con vuestra vida De verdad Bueno, está muy lejos Yo creo que incluso Podríamos incluso Subir por aquí Apuradillo ¿Veis lo que os digo? Del pasito de más Yo no sé si es tema de juego Que puede ser O es tema del Mini lag que tengo con el mando No está muy lejos Pero paso de caer al agua Sinceramente Porque en el agua muero Vamos a ir aquí Ahora no está por aquí cerquita No sé qué nivel tendrán Pero bueno A ver, me está cargando Al tío es de nivel 14 y 15 Nivel 12, vale Uf, me pilló Me cago en Ah, también mueren con sus golpes O sea, entre dios Tienen daño, amigo Eso está muy bien Esa me la comí yo con patatas Vale Eh, pero muévete Vale, barriles explosivos Y este está en agua Ya estaría Vale, como explosivos son Mucho Bueno, saberlo Esto no tengo cargada La No tengo cargada ninguna En serio Ninguna especial ¿Por qué? Si las tenía todas cargadas No es la verdad Porque no tengo ninguna Especial cargada Ahora No es la verdad ¿Eso es un barril explosivo? Sí. Bueno, hostia, me he llevado. Vale, tenemos dos lugares explorados. ¡Eh! Y cofre. Maravilloso. Bueno, es un cofre común, pero oye. Y ahora el otro está... Imagino que aquí arriba... ¡Eh! Imagino que llegará arriba, ¿no? Debería. Insisto, el poder de esta tierra de recuperarse cuando mata enemigos me parece que está rotísimo. Ya tenemos otro bicho de estos para las estatuas. Vamos. 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 Se están quemando los tontos. Vamos. Vamos. Nivel 5 donde vas al malecán, claro. Oye, se ha atravesado, ¿eh? Oh. Bueno. ¿Vale? Uy, quiero probar una cosa que me acabo de dar cuenta ahora sobre ese combo. vale si yo mantengo vale se mantiene mientras yo tengo apretado vale 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 curioso sí sí casi me pilla que quería morir ya desgraciado oye tío por favor te quieres morir no más como el teso el cestiria este macho que justo la última de esto de vida le dura la vida nunca mejor dicho por nada a tu puta casa hombre la virgen santa macho está un poco pesados no podemos cocinar costillas no vale ustedes son de nivel 2 eh perfecto perfecto qué pasa si fallo a todo esto bueno quiero fallar porque no es que me queden muchos ingredientes ya se puede autococinar o sea como cocinas x veces ya cualquier personaje te lo puede hacer vale vale pues revivir me vendría bien no sé si llegará el momento que me dé algún personaje que tenga algún dog de cocina vale tengo para 5 4 de 5 sí tengo de sobra vale pues autococinar vale ala maravilloso vamos a seguir cocinando esto lo que sea hasta no me quede bueno me queda sólo un huevo vale pues ya estaría muestro un huevo Vale Lo que no sé es si habrá alguna manera De ir a... Luego los tengo unos cuantos, ¿eh? Maravillas del mundo ¡Coño! Que podré coger cosas Venga, dame cosas ¿Esto no lo sabía yo? ¿Esto no lo sabía yo? Evita que el mago del abismo regenere su escudo No me des estas cosas juego, de verdad No me des estas cosas Que me vuelves loco Vale, misiones, inventario ¿Gachapón esto qué era? Esto es lo de los deseos, ¿no? Aquí tengo dos No voy a utilizarlos Mapa, personaje, eventos, amigos, inventario Tengo un correo nuevo Recoger todo Me llaman a todas las recompensas, ¿no? Dan como demasiadas cosas, me parece a mí Dan como demasiadas cosas Uf, muchísimas Es que no sé qué es esto Voy a confirmar Mejor a nivel 9, a nivel 10 Vale Y esto me da un montón de experiencia Ah, vale Esto me da 1.000 Y esto me da 5.000 Vale Tengo armario Solo tengo alas, ¿no? Sí Armas ¿Se puede fortalecer de alguna manera? Sí Tampoco sube mucho Me gustaría ver el personaje como tal Ah, vista previa del personaje Vale Detalles, armario Vale Artefactos Maravilloso Le digo mucho que tú eras Médica, ¿no? Tiene los 4 objetos Creo que ya tiene los 4 objetos A ver 1 2 3 Y 4, sí De todas maneras, creo que había pillado Aquí está Hemos pillado uno mejor Esto me da más vida Esto que me daba Más defensa Más vida Maestría elemental Vida Ataque Vale Esta también tenía 4 Este no tiene ninguno Vamos a ponerlo en uno de aventurero, por ejemplo 1 2 3 Y 4 Por ejemplo Vale Aquí te faltaba uno Para hacer el conjunto de Aventurera también A ver Lisa Florencia Vale Vamos a ponerle Este a Lisa Y un poquito más de vida Ya tenemos Los 4 A tope 4 Me faltaría esta Esta podía ser Médica Itinerante Por ejemplo Ponerle 1 2 3 Y 4 Vale Y este que tampoco tiene nada De hecho no puedo utilizar Ah bueno, claro Le he puesto el A ver Itinerante Vale Debería ser aventurero este Pero es que me parece que no tengo suficiente 2 3 Y 4 Vale Vale Tengo que subirle el nivel a este Por cierto Es nivel 1 Tengo que subirle Mínimo nivel 10 Para que se vaya aquí parando Quiero decir Nivel 5 Volvamos a subir De a Perdón Vamos a subir De a nivel 10 También Nivel 8 Nivel Nivel 9 Nivel 9 Nivel 10 Vamos a subir un nivel A cada una Vale Vale Tenemos todos a nivel 10 Maravilloso Aunque ahora podemos cambiar A ver como era esto Era aquí No A ver Personajes ¿Cómo lo cambiaba A mi equipo? Vale Esto no es Así me queda con esta cámara Así que prefiero la La más lejana ¿Cómo cambiaba de...? ¿Cómo formaba mi equipo? A ver Detalles 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 ¿Cómo ha cambiado? Increíble ¿Esto qué es? Cogemos la recompensa Porque tenemos dos recompensas Y ya está ¿Cómo se cambiaba de personaje? Otorga 20.000 puntos Pero ¿Qué dices? Salvaje animal A ver Ajustes de equipo Vale, vale, vale Vale Vale, vamos a quitar a... Y vamos a poner a... Oh, maravilloso No sé lo que me has dicho Pero maravilloso Esto es un punto de teletransporte ¿Me puedo teletransportar desde aquí? Que todavía no lo he probado A ver Comenzar desafío Ya os digo yo que no Ha habido un pequeño error ahí Vamos a intentar otra vez Es que apunto súper mal Con el mando este Pues menos mal, ¿eh? Porque de verdad Que apunto fatal Vale Pues ya tenemos todo Perfecto Maravilloso O sea, que era un punto de teletransporte Eh, cofre Tu pirómano Pirómano, ¿víte? Uy, tú no me llevas Vale Dame cofre Ah, no Es un desafío Vaya hambre Lo hemos hecho fatal Vamos a recuperar toda la energía Maravilloso Maravilloso Vale Vale Aquí está la estatua, ¿no? Voy a correr Ahí Vale, este no lo tiene Y este tampoco Bueno, a este le falta poco realmente para llenar el El medidor Y prohibió campamentos Vamos a hacer la ofrenda Ofrecer todo No sé si sirve para algo más Pero bueno Pone bendición, ¿no? Que bendición me da Regenar automáticamente Al acercarse Vale Pues ya está Tenemos la bendición hecha Sigamos O sea que me estoy yendo Es que no puedo de verdad con estos juegos Es que, ah ¿Por qué me hacéis esto? No, es que el Zelda no es lo mismo, creedme No es ni la mitad de divertido que esto de jugar El simple hecho de tener varias clases De tener la posibilidad de jugar con varios personajes No he probado el online todavía, no he llegado Pero me gustaría llegar Para ver qué tal No he llegado, ¿no? No Tío, yo de verdad Yo escucho o aparecer personajes O sea, enemigos detrás de mí ¿Y este? ¿Y este? ¿Sobre tus patrullajes? ¿Vale? Está loco este, está loco Está loco, está loco Tengo ganas de llegar al online Creo que me dijeron que se desbloqueaba Con el nivel 15 Y a ver hasta qué punto es A ver, no obligatorio Sino divertido Seguir jugando Con un jugador O ya directamente te dicen Oye, mira Métete en Rai Y juega con gente Para hacer misiones y tal Porque si no te vas a aburrir Lo cual pues me jodería La verdad La música es brutal De verdad Lo he hecho Lo he hecho de puta madre Lo he visto, ¿eh? Creo que ha sido la mejor escalada ¿Qué ha podido hacer alguien? Niña, ¿qué vas con tacones altos? Niña, ¿qué vas con tacones altos? ¿Dónde vas, alma de cántaro? ¿Coño, y esto? Bueno, tendremos que ir por encima de las casas No sé qué estás escalando, pero vale Ah, mira, está allí El maravilloso Hopkies Espérate Bueno, pues otro cofre más Cali dorado de aventurero Ojo, ¿eh? Aquí hay bien cositas Fue a pillar, ¿no? Como parece, verán Un par de percas Tiene que estar como pescando En plan Soy el mejor pescador Y llegas tú nadando Y con la mano los coges ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡Qué majo eres! Me cago con tu puta vida Te reviento la cabeza Tengo un punto rojo ¿Qué es esto? Esto es un desafío, ¿no? Ah, no, punto de teletransporte ¿Y ahora? Si quiero ir a otro sitio ¿Cómo lo hago? A ver ¿Esto es el comentario? ¿Qué es? No, no sé si sabe nada de esto ¿Y la tienda que me lleva? A ver Bendición lunar Seis pavos A ver Digo una cosa, ¿eh? El juego es gratis Pero Pero Si El juego veo que me gusta mucho Mucho, mucho No descarto hacer compras Para apoyar, ¿eh? Un juego es gratis No significa que No puedas pagar por él Si a ti lo que te gusta O sea, si a ti lo que ves Te gusta Pues oye La mejor manera de apoyar el proyecto Y que esto siga adelante Es comprando cosas En la tienda Ah, que no estaba en el poblado todavía Tonto de mí Que creía que sí Insisto, yo ese juego veo que me gusta y tal Hacer compras en plan skins y tonterías de estas Os puedo asegurar que van a caer unas cuantas, ¿eh? Siempre y cuando A ver, no me gaste 300 euros en el juego Que vuelvo a repetir Que a lo mejor, yo qué sé Llevo tal enganche que me da igual Porque no me va a comprar ningún juego en 3 meses Digo, pues oye A lo mejor me dé 10 me gasto 50 Pero ahora digo Si lo juego Llevo semanas jugándolo Yo Alguna compritar, ¿eh? Que no he mirado Ahora lo miraré A ver No he mirado si hay skins de personajes O ropas en plan Tonterías y cosas así Tienda Canjear brillo estelar Y esto A ver, a ver, a ver Destino entrelazado Para esto no tengo ninguno Eh, rollo esto, por ejemplo Que esto a lo mejor es algo visual Pues me lo compro Y polvo estelar Tengo 135 Vale, solo puedo comprar Estos dos, ¿no? Pero es que realmente No me dice lo que es Voy a comprar uno Por comprar Vale Y luego con esto también puedo comprar 160 Vamos a ver, ¿qué es esto? Vale A ver 110 No me voy a gastar Obviamente Pero Ahora vamos a mirar Lo que es eso A ver Inventario A ver ¿Esto qué es? Eh, detalle del objeto Ya está O sea, para jugar Igual es para jugar online esto Igual es para jugar online No, la verdad es que no me interesa nada eso Lo que es el lore Pues ahí será muy bonito Pero de momento no me interesa O sea, pues La verdad es que me gustaría Que tuviera cosillas Para Para ponerle a los personajes Tenemos por aquí al herrero A ver Eh Quiero forjar algo Vale De momento me hace falta Materiales que no tengo Y si le traigo hierro Me da mineral de refinamiento Vale Vale Maravilloso Tú no haces nada Estaban las tiendas abiertas ya En general, ¿verdad? Voy a poner un vistacillo A ver Perdón No era lo que yo quería Pero vale A ver Venga, tete Aquí tampoco hay nada Ah, vale Estoy delante Pardón, pardón, perdón Si voy a dejar el artículo Vale ¿Qué tienes? Pedacito Eh, 77 Material de ascensión Es que no sé lo que es esto Material de ascensión El nivel 2 y el nivel 1, ¿no? Ah, no, son todos de nivel 2 Con esto se activa la constelación Vale, me da una misión principal Vale Prototipo Derrotar a un jefe O sea, se pueden hacer Vale, vale, vale Se pueden hacer las armas Imagino que especiales Derrotando a jefes Venga, pues vamos Hija de puta Es que me cae como un culo La niña tonta esta, eh ¿Puedes ponerlo para llevar? Vale Hubo frito, tostada Del pescador Mil ¿Qué dices? ¿Qué hace? Aumenta la defensa A todos los miembros del equipo Eh, durante 3 o 6 minutos El poder multijugador Solo afectará En tus propios personajes Vale ¿Y me das la receta o no? Tocino Ah, tocino No bacon, no Tocino Vamos a probarlo A ver A ver Tostada Vale, me falta Ingredientes Pero bueno Ya lo miraremos Sigamos con la exploración De la ciudad Este tío es un poco gilipollas ¿No? Vale, tío Objeto Sí ¿Esto qué es? Alquimista ¿Qué hace esto? Con una rana Me hace materias de fusión Detalles Vale Aumenta el daño directo De todos los miembros del equipo Durante 6 minutos Bueno Poción Aumenta la resistencia Vale Máscara sucia Ay, esto lo podemos comprar ¿Y la puedo crear? ¿En serio? Sintetizar ¿La puedo crear? Sí Babas de slime Es venenoso Derrotar el slime De nivel 40 Y sintetizar Vamos a sintetizarlo también Me gasta 25 moneditas Vale Vale ¿Qué hace? La máscara sucia esta A ver Está por aquí No Aquí estás No se puede equipar Ni nada Bueno A lo mejor seleccionando El personaje Un artefacto No creo que esté No tiene pinta ¿Tiene atributos a lo mejor? No Tampoco Hostia, es que esto me da 20 Esto es una puta locura Quiero decir Coño, que subo Tres niveles En armas Tampoco ¿No? Eh, tenemos una nueva Es peor Pero mola un huevo Pero es peor Pero mola un huevo Recupero un 1% de la vida Tampoco está Insisto Insisto No sé para qué es la calavera esa Igual es algún objeto Utilizable en algún momento Bueno, ya me lo explicarán Vale Vale Vendes ingredientes Vale ¿Y qué me queda por mirar? Creo que ya está Volvamos a la taberna Un momento está No estoy yendo bien Tengo que estar aquí abajo ¿No? ¿Qué es esto? Interesante Tiene pinta de Multijugadores ¿Qué cojo en esta La taberna? Subir arriba A ver Ah, no, está aquí Míralo Hola Vale Vale Un recompensa que me das Guía de la libertad Y 8000 moneditas Pero esto que me ha robado A ver A ver A ver A ver Esto que me has dado ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se utilizan los libros? Leer Pero no me da nada El leerlo No era la guía de la libertad No era esto Ah, son objetos de misión Míralo ¿Cómo das un libro? Pero no sé Pero no sé cómo se consume El libro ese Ah, espérate Que está aquí Vale Domingo de maestría Escarcha Penetrante el domingo ¿Qué dices? No sé si es de lunes a jueves O lunes y jueves A ver Ah, no puedo destruir nada ¿No? Por lo que veo No Vale Y de aquí De aquí puedo destruir esto A ver A ver Destruir Vale Bueno Era por probarlo Básicamente Ahí Si rompo algún arma Que me dan Destruir Por ejemplo Esta que tengo repetida Cinco veces Me da Tres de lo otro Vale Hostia, no le cambio El arma a la señorita Esta Por amor de Dios Perdón Perdón Lisa Perdón Que vas con una mierda De libro A ver Esto que hace Aumenta un ataque Un 20% Al absorber un orbe Me va a recuperar Un 1% de vida A cambiar de personaje Entra durante 10 segundos Con un 24% más Pues estoy por Es que este me da Un 7% de vida Vamos a pillarnos Este porque es un punto Menos de ataque básico Y por lo que veo Me gusta casi que más Porque este me recuperó El 1% de vida Que me parece muy poco Este me da Un poco más de ataque Pero este me da De base 7,7% más de vida Vamos a ir con este A ver Se ve Visualmente Que hemos cambiado De arma No Sigue teniendo El mismo libro Pues Misiones ¿Qué misiones tenemos? A ver Era esto Así que Vamos a hablar Con él A ver A ver Donde nos llevan Porto ¿Porto ¿En serio Porto Y Atos Tío Venga Hombre Los tres mosqueteros Falta 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 Aramis Era Aramis ¿Verdad? Atos Porto Y Aramis Van a ser capaces De poner los tres mosqueteros A ver Me está gustando Insisto Ah Que maravilla De mañana Me voy a pegar ¿Qué vas a hacer? Tocarme los huevos A dos manos Bueno Primero ir a comprar Obviamente Y luego tocarme los huevos A dos manos Que es lo que suelen hacer Las personas Que no tienen nada mejor que hacer Obviamente Hola Es Butika A ver Las misiones ¿Cómo están? A ver Eh ¿Catherine? Pues está secundaria Vamos a meternos en la gremia de aventureros Ya creo yo Para empezar a tener misiones Pero ya que estás aquí Podrías Podría Pero no me apetece ¿Qué os parece? No Pero es que ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Estamos dando vueltas Ay Se me caen Las lagañas Las lagañas Se me caen La Virgen Santa Está muy lejos Por cierto 136 metros La verdad que la cámara Es un poco De aquellas maneras A veces Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir las indicaciones Maravilloso 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 Paimon Paimon ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? No me apetece ¿Qué os parece? en short de los beneficios pero no drawbacks y becoming a mendoza nivel 6 o 7 Vale Coño, pues dar un montón de cosas Quizás de masías Vale Tu da la emisión, es hermosa Vale 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 Vale, visita La recogemos Abre 15 cofres Tenemos un nuevo rango de aventura Activa 3 puntos Nivel 2 Vale, pues este ya tenemos, ¿no? Y recogemos la recompensa Capítulo 2 6 puntos Vale 30 cofres Rota al mago del abismo Cocina 5 platos Fortalece Y equipa 4 artefactos Una persona cualquiera Hostia, dan un montón de cosas, eh Es una pena que no pueda haber Es una pena que no pueda haber El siguiente Vale Vale Estas son las misiones, ¿no? Creo yo Vale Vale Para que me den todo, cuando me den todo Vale 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 Vamos a por la misión principal Eh Tenemos otra Vamos a hacer la principal, esta Primero Ah 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 Mensajes importantes Ah 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 Puedes gastar resina original para recibir su extravagante tesoro Vale Vale No estoy yendo bien, ¿verdad? Sí, sí No estoy yendo bien, ¿verdad? Sí, sí No estoy yendo bien Está aquí Ah 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 Pues muy bien, me está encantando el juego No gustando, no Encantando Luego tengo que ver, insisto, el tema del multijugador a ver si puedes avanzar tú solo bien o necesitas jugar multijugador, si el multijugador es divertido o no etc etc ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿En serio? Esa tontería, me da una rabia, tienes que venir aquí ¿Y tú? ¿En serio? Por aquí Bueno, ah A ver ¿No? ¿En serio? Bueno, pues nada, cuando hay que descargar este, pues, agua, que ilusión me hace mucha ir tener agua podremos subir las armas de los personajes también como de momento no me hace falta así que prefiero así que prefiero no tocar nada este me quiere tirar los trastos seguro ¿qué? déjame decirte un secreto primero es un secreto de mi pasado y confío en ti no te preocupes mis ojos están cerradas como un hecho de fact mi padre era un pirata ¿y qué? oh una pérdida de Akkadia pero la locación de las ruedas es actualmente desconocida no te preocupes no te preocupes Una Hidra ¿Realmente existen esas cosas? Están muy activas últimamente, y muchas personas Me preocupa que pronto descubren las ruines de Arcadia No nos dejemos caer en las malas manos Temos que tener el gran respeto asegurado de que somos... ¡Wow! ¡Great! Por favor, mantenga... ¡Hey! ¿Qué piensas? ¿No es emocionante? Estamos hablando de una super, super poderosa ¿Será verdad lo que dice? Bueno, vamos a la Guadalajara Los aventureros deberían saber más sobre... Pues vamos Vamos Está por allá Está por aquí la información Aventurero, a ver... ¿Qué tonta eres? ¿Qué tonta eres? ¿Qué tonta eres? No estamos aquí para algo así, Bori Estamos buscando una hermana que cae de Celestia Es super, mega, super poderosa No hables de más compañera Tonta es de verdad ¿Verdad? ¿Verdad? No hables de más o menos No hables de más o menos Si te... Uh... Mi... O... No hables de más distinction No hables de más ¡Esta aquí arriba! ¡Esta aquí! ¿Qué te estoy esperando aquí? ¡Esta es correcta! ¡Esta es mi mente! ¡Eso un knight! ¡Eso no debería tener nada! ¡Tienes mis gracias! ¡De supuesto! ¡Esta es compensada por tus problemas! ¡Oh! ¡No problemas! Vale Misión completada A ver... ¿Qué rango tiene? Vamos a buscar esta que está cerquita ¿Qué pasa si voy con Amber? ¡Hola Amber! Esto voy a modo foto, ¿verdad? Hacer fotos ¿Y cómo se hacía? Vale, con L1 o R1 ¿Cómo se hacía esto? Lo hago con Shared y ya está Un segundito De ninguna manera de quitar los NPCs Bueno, vamos a hacer el Shared así y ya está Ahí estamos No sé cómo se hace el modo foto Pero bueno Imagino que igual es solo así Perdón No sé si se hace el nombre Y ya estaría Venga Salimos del modo foto Funcionan bien Sí No No En serio Ok Sí, has estado mirando todo el planeta, he he, ¿entonces has llegado a nosotros? No, no, los reyes de Favonius tienen la regla, necesitas pasar un examen, y solo hoy estoy aquí como examinadora, te doy a tu mirador, así que es mi responsabilidad. ¿Un examen? ¡Qué dolor en la boca! ¿Puedo hacerlo? Vale, pues vamos a verlo, a ver. The Knights of Favonius glid... When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, how can we reach the heavens? To which the animal god replied, you have yet to find that which is most important. As the gods spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wounds, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff, and flapped their wings amongst the howling winds, until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, we understand now, all we needed was a stronger wind to fly. In reply, the animal god said, what you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world. Hmm, that's a cool story, but is the knight's gliding manual really written in that style? Huh, anything... Okay, that's where we are going. Let's go. To the top of that, alright. I am in the middle of that, alright. If I am, that's a good thing, alright. I am an example. I am with this Mishan, right? No. Get out of it. I am in the middle of that, no? bek, no. What? Bueno, miraremos. Vamos a hacer esta. Perdón. ¿A qué tiene pinta de ser la típica de que vas volando y pasando por círculos y cosas así? A ver si conseguimos salir de aquí primero. No subas a los árboles. Eh, cofre. Mira. Vale, parece que los cofres suenan, eh. Está... Allí, vale. Haremos esta misión y nos la dejaremos, eh. No sé incluso si me dará tiempo o no, pero bueno. Es que me hace falta realmente subir varias... Varios especiales. ¿A esta zona no la hemos investigado? Le haré hoy un cofre. Bueno, no puedo cambiar. Iba a preguntar si puedo cambiar de personaje mientras subo. No, pero este se cansa poco, eh. Subiendo, al parecer. Algo ha pasado ahí que no me ha dejado subir. Ya lo miraremos. Conocimiento de expedición. ¿Qué es esto? Puede disminuir el coste de aguanto al utilizar el vía de Sanemo. Mientras se acompaña a uno se puede crear una corriente de viento. Maravilloso. Vamos a subirle el nivel a este. Vale. a la casa y da otro aquí arriba vale estaba aquí la misión principal pues sí, estaba aquí ahí arriba tengo que subir el nivel del arma sí o sí de hecho no sé si tienen algún arma o no a ver era así tienes un arma que da bastante pena, compañero a ver bueno, sube bastante nivel 6 vale y el el de esta señora me sube a nivel 10 me gusta me gusta va una corriente de viento vale, es lo que hemos hecho antes y por aquí me voy a percibir me voy a percibir a mí una corriente de viento para subir vale Tenemos que ir más para acá. Aquí estás. Necesito hacer una foto de Richa también. Lo siento. Ocultar. Guardar. ¡Gracias! ¡Estás aquí! ¿Recuerdas? ¿Recuerdas una buena lectura de la manual de la manual de la manual? Sounds like es una verdadera. La manual de 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 la manual. Es super dry. ¿Relamente? Hmm. ¿Col historias? Oh, algunos de ellos me gustan. Mi favorito es... Apparently, si te popes un animal slime y te romp en un burst de wind, te te unirte. No, no esa historia. ¿Payman meant a un... Uh... ¿Qué? ¿En serio? ¿La madre que te parió? Esto es porque... Lo que te faltaba no era la venta, es la coraje que te permitió... Llegar eso me dio la coraje de gliderar, de ser una... Pero no seas nerviosa. Ok, entonces. Solo tienes que seguir... Vale, no creo que me pensaba. Me he dejado dos ahí. Me dejo unas cuantas, eh. Ah, lo he logrado, ¿en serio? Joder, y me pensaba yo que sería esto y ya está. Pero me gustaría saber si hay alguna forma de hacerme un TP. ¿Por qué tiene este... Esos simbolitos? ¿Esto no creo que es? Sí. Dame cofre. Dame cofre. No creo que no hay nadie. ¡Uy, he pillado una! Espérate. Dos. Antes me lo había dejado, pero ahora ya no. Dame hierro. Este parece que se cansa menos. O por lo menos lo parece. O por lo menos lo parece. Lo he matado, ¿no? Sí. Creo que no. Creo que a este no. Uy, ¿qué es este? Vale, desafío de espada. No. No me interesa. De momento, claro. Zeta flamiguera. Creo que ponía. A la mierda. De estas dan un montón, ¿eh? Bien. Voy a correr en el campo. Voy a correr en el campo. Imagino que las misiones principales O sea, las misiones de... Si hemos venido aquí ya Vale Ah, tengo alguna, ¿en serio? A ver Ah, sí, claro, sí Lo hemos mirado antes, o sea Voy a coger este, pues mira, por coger uno, ya está Punto Bueno, pues tinta de objetos Vamos para arriba Que es allá arriba del todo No, 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 no... Chau Bueno, a ver Hey, aquí, aquí Estoy todo listo, continuemos Aún lo mismo que antes Glide a través de la marca Con el viento Oye, ¿el viento dónde está? Ah, vale, estaba aquí Madre mía, no he perdido tiempo, ¿sabes? Ah, ya está ¿En serio? No, me he dejado dos Me he dejado unos cuantos, eh Quiero decir Es por aquí, ¿no? No creo que me hagan subir por aquí O igual sí Un cofre Me van a hacer subir por aquí, ¿en serio? Me parece un poquito No sé si voy a llegar No puede que sí No sé si voy a llegar o no Aquí puedes descansar ¡Jajajaja! Parece que tú has... ¡Esao! ¡Puedes firmar esto! Once you've passed this final stage Vale Maravilloso Hemos empezado de lujo ¿No se puede reiniciar esto? A ver, lo mismo son importantes las amarillas y ya está Se la camino para un bandi ¿No se puede reiniciar esto? ¿Ya aprobado? ¿Ya aprobado? ¿Ya aprobado? Vale Vayamos Vamos a recuperar toda la energía Porque como nadando se agota enseguida No sé si llegaremos o no Lo mismo no llego, eh No voy a llegar, ¿no? No, no llegué Buscamos otro camino Buscamos otro camino No me hagas esto, hombre De aquí no tenemos la... La de esto abierta, ¿no? Por lo que veo Es el mapa, quiero decir Vale 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 Sí Puto jabario, no tengo mala hostia el cabrón Ha desgraciado Ha desgraciado el tío Vamos a buscar aquí a río, a ver Ahí está Pegamos No tiene pinta de ser la de Rafa No tiene pinta de ser la de Rafa No tiene pinta de ser la de Rafa Venga vamos Vamos En serio Que me la matan De momento está la todopoderosa pero de largo Creo que en un momento puedo utilizar No me deja ¿Por qué no me deja utilizar? Lo que haces es cegarte No matarte, cegarte Ese poquitín de lag me está dejando ¿Por qué no me deja ir a la de Rafa? No me deja ir a la de Rafa No me deja ir a la de Rafa Vamos de ir a la de Rafa Vámonos por él, venga Vámonos por él, venga Vale O sea, esta es la Esta es la misión, ¿no? Y me pide fuego Podríamos intentarlo Lo que quiero es Bueno, vamos a empezar Lo que yo quería era Curarme Bueno, pues a ver si le acabamos y dejo ya el directo Si no Se me va a hacer tarde a mí De hecho, ya se me está haciendo un poco tarde A ver, tengo tiempo de sobra Pero bueno, me gusta ir con tranquilidad a los sitios Así que sí que sí Vale No sé con qué he atacado Vale Con la bomba Vale Vale No sé Dale Vale Vale Claro Vale Vale No sé Se ha abierto No tengo ni idea de dónde tengo que ir Vale, me lleva, me lleva Me molaría también poder elegir y tirar una o más bombas No, quería curarme antes Quería curarme antes, me cago en Ah, me puedo curar aquí, vale No, quiero curarme Vale, vamos a ponernos normalitos Vale No, si acaso Este es un huevo, de verdad Pero un huevo, un huevo Creo que le voy a bajar un poquito más la sensibilidad Porque es que de verdad que me está No están los ajustes aquí, me cago en Porque el tema de apuntar lo llevo fatal, eh Es que se me va muchísimo Se me va muchísimo Y esto Que tiene toda la pinta de ser rompible Bueno Esto se hace más rayos, ¿verdad? Ah, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito de dinero Ya está a punto de caerme Pero por ahí no habrá nada Me da un poco de palo caerme La verdad Ahí hay agua No Agua Bueno, ya si eso traspasa el universo, ¿eh, compañero? O sea, deja que se muera y ya está Ojalá que no te me buguees, juego Vale, era este de aquí Quizás porque tiene menos vida Si le da para comer yo A lo mejor por el empacho Ah, no, porque he muerto Vale Vale Nada No sé por qué se me van las alas Deja atrás esa pared, ¿eh, compañera? Ahora sí Vale ¿Tú crees? Cuenta hasta 10, compañera Vale Este con hambre Vamos, niña, tú puedes Creo que la voy a cagar, pero vale ¿Qué? No, no, es el viento, vale She's gliding. Amber's gliding. You're crazy, kid. You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have current. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. You're open. Ah, dimes. Freeze! Freeze! Just watch. You're open. Freeze! I'll have my revenge. Eventually. Acaba de cagar el gato. Push your lock. Freeze! Freeze! Creo que acaba de cagar, pero muy fuertemente, eh. Freeze! Bet you can't keep up with me! Huh! 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 Alright, I got him! I only noticed the wind current from in the air. And it would be suicide to try and escape in the... In other words, the only way Raptor could have... Aha! So he was just trying to fool... Little did he know. We're not so easily... It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once... At the end of the day, gliding a seven parts... What you did now looked more like nine... Uh... It was just like in my first gliding. I kind of missed that nervous rush in the exam... Um... Sorry. Hi man, I thought you said you passed no... Uh... Well, you see... The thing is... Mom... Oh... Every time I get my license, but I always pass the first time. Let's go and get a copy of the real gliding. I'll head off first, because I need to escort... Once you're back in the city, don't forget to come... Well... Well, no, 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 no... Well... No, 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 no... No, no, no... No, I can't sit still, can she? I guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Pues bueno, al final no lo hemos hecho Qué pereza tengo en el cuerpo, por favor Vamos a dejarlo por aquí Que si no insisto se me va a ir todo demasiado Y no es plan Si esto no muere antes Que no lo descarto Ahora estás pensando Bueno, sigo sin saber como cojones Con todo el perdón del mundo por la palabra Se utilizan los TP Aquí vamos a robar muy fuertemente Yo lo digo yo Lo siento Pero aquí hay algo Por aquí quiero decir Y por aquí arriba aparece Si hemos explicado 50 veces lo de la vaporización compañera Creo que el gato se ha quedado muy a gusto La virgen Vale, por aquí hay algo Más allá del acampamento Yo creo que no te estoy quemando ahora No sé por qué se me gastan los ultimates Tanto yo no los gasto Cofre Hombre, qué es esto de aquí Ah, esto es una estatua, ¿no? Una atalaya Esta estatua de los 7 parece ser afectada por un monstruo cerca Debergar a ese monstruo Puede retirar el monstruo del acampamento de la estalla de la estalla de la estatua de los 7 ¿Dónde está el monstruo? Ah, este de aquí será, ¿no? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Aquí hay luego Bueno, 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 bueno Acá ¡No es tan difícil! ¡I'll race you there! ¿Qué es lo de la punta? ¡Ya vivo fatal! No puedo hacer nada aquí Joder, la camarita Bueno ¡Qué inútil soy, por favor! Vale Otro trocito de mapa Maravilloso ¿Puedo hacer algún tipo de TPS? Es que no acabo de entender Cómo funcionan los teletransportes en este juego Ah, vale Desactivada, ¿por qué? A ver Bueno, imagino que como no tengo lo online Todavía no puedo utilizarlo No sé si tengo algo Una, pues venga ¿Me estoy restaurando o no? Vamos a restaurarnos Ah, ya está Eh... ¿Es para allá? Sí Y si está igual Los teletransportes se activan A partir de cierto nivel ¡Vamos a ver! Bueno, vamos a probar ahora A ver Si me deja Vale, vale, vale Es que estaba interactuando todavía con la estatua Perfecto, pues ya está Es lo que quería saber, joder Para no pegarme tantos paseos Tengo que interactuar con los Con los puntos de transporte de aquí, al parecer Que por aquí se supone que habían dos Y yo no los he visto A ver ¿Puedo poner un marcador? Vale, pues Por aquí tiene que haber uno ¿Dónde está? Parezco ciego a veces Y luego por aquí arriba había otro Detrás de la espada había otro No sé si dentro o detrás Tiene pinta de que está detrás Igual está dentro Igual está dentro No lo descartemos No es que esté dentro ¿Dónde está la señora esta? Hostia Coño, ¿dónde está la señora esta? Ah, coño Perdón, 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 perdón No lo había visto Pensaba que estaba afuera ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? ¿Qué? Me da a mi que no has cagado tú en el arenero Me da a mi que tú no has cagado en el arenero Que tú has cagado fuera Venga, ahora Dragon Quest Cuando vas con Andy Te aparece el primer acercado Fue fácil Vale Ya tengo la licencia Misión completada A ver, me he hecho una misión Que tiene más nivel que yo No sé la experiencia que me vas a dar No me has dado mucha Mucha experiencia Bueno, vamos a dejarlo por aquí Ya seguiremos otro día O hoy, no lo sé Esperamos que acabe de cargar A ver A ver, lo he dicho Yo creo que cuando Dejas de O sea, cuando sales del juego Se te guarda automáticamente ahí Creo que ese que te va a ir otro día Estamos a puntito de llegar al nivel 10 12 misiones, a ver Una misión legendaria Bueno, lo he dicho Vamos a Dejarlo por aquí Y hago un evento Bueno, pues esto es el día Solo he hecho dos días Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Y como os explico Muchísimas gracias por haberme aguantado Sed Sed felices Un abrizo Y ya cuando me cargue esto Me despediré O sea, cosa que Esto es algo que no debería Hasta luego Y ya cuando me despediré Y ya cuando me despediré